Gerard Piqué es abucheado y ridiculizado durante la velada 3D Streamer, con un look fuera de lo habitual, y es acusado de ser la copia barata de Lewis Hamilton. Cuando me toca a mí, empezamos a rajar. ¿Pero esto qué es? Porque Clara Chía habría sido expulsada a gritos junto a Gerard Piqué del concierto de Coldplay este mismo domingo 28 de mayo. Pero ya está bien, ya está bien las amenazas, ya me voy. No aceptamos el error humano, no lo aceptamos. Gerard Piqué generó gran atención en las plataformas de redes sociales, debido a la elección de su vestimenta durante su participación en la destacada velada del evento, año 3, destinado a streamers. Que tuvo lugar el pasado sábado en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid, España. La llegada del exfutbolista del Barcelona al evento, liderado por su cercano amigo, el famoso streamer Ibai Llanos, se convirtió en tema de conversación no solo por el llamativo atuendo que seleccionó, sino también por el evidente rechazo de algunos de los asistentes, quienes no desaprovecharon la oportunidad para abuchearlo fuertemente en pleno evento. Las imágenes compartidas en las redes sociales muestran a Gerard Piqué luciendo un extravagante look que comprendía de una camisa en tono azul con detalles en amarillo y rojo, acompañada de unos lentes oscuros con marco azul, que combinaban con su atuendo. Previo a realizarse el show, los presentes no soportaron ver a la expareja de Shakira y lanzaron fuertes calificativos, gritos y silbidos que se hicieron presentes hacia el exfutbolista, quien mantuvo la calma y accedió a conversar con el presentador. Donde expresó, estoy muy bien, un poquito mi look para la ocasión. Es llamativo, que la gente vea de color azul. Hoy es un día para disfrutar de la velada, hay mucho trabajo detrás, la gente tiene que valorarlo, fueron sus declaraciones. Por su parte, Piqué logró manejar a la perfección el rechazo del público hispanohablante que desde el año pasado ha demostrado ser, Tim Shakira, al respaldarla por completo y brindarle todo su apoyo tras haber sido engañada con la joven española. Además de tener que abandonar su residencia y mudarse a Miami en Estados Unidos junto a sus dos pequeños, Sacha y Milán, de quienes la colombiana ha pedido a la prensa dejar fuera de los reflectores. Luego de que los asistentes a la velada del año 3 abuchearon a Piqué hasta causar un momento bastante incómodo, las redes sociales estallaron en memes y burlas al futbolista. No obstante este es un evento que combina el deporte y el entretenimiento, y es organizado por el popular streamer español Ibai Llanos y en la que participan diversas personalidades de la industria de la creación de contenido digital, donde el exfutbolista quedó muy mal parado. Piqué no solo lo abuchearon, sino que también se hizo tendencia en las redes, con el videoclip de Shakira, ya que de alguna manera se ha representado en forma de rata, una imagen que ha sido muy comentada y que ha dado mucho de que hablar durante los últimos días. Además se ha convertido probablemente en el hazme reír de las últimas horas con comentarios virales en redes sociales, y con críticas muy muy llamativas hacia el exfutbolista del Barcelona. El pasado fin de semana se presentó en Barcelona la banda de Coldplay, y como era de esperarse trajo un sinfín de rostros conocidos que no se han querido perder los temas de Chris Martin en directo. Entre la marea de fans de la banda británica han estado el exfutbolista y su novia Clara Chía, que llegaron de la mano al Stady Juice Companies en Barcelona, acompañados de sus amigos por Ana Tormo, que trabaja con Piqué, y su marido Albert. La pareja caminó sonriente hasta el recinto, pero no hicieron comentarios como era de esperarse acerca de la última controversia en la que se ha visto implicado el deportista, a raíz del lanzamiento de la última canción de su expareja. Después de eso, se acomodaron en uno de los palcos para disfrutar del concierto que ofrecía la banda, liderado por Chris Martin. No obstante, este concierto en Barcelona era especialmente significativo para la pareja, ya que habían expresado su gran felicidad por poder asistir a uno de los conciertos de la gira Music of the Spheres. Sin embargo, no todo fue positivo para Piqué y Clara, ya que se notaba que tenían un mal ambiente, ya que no compartieron ningún posado como solían hacerlo anteriormente con la prensa. Pero lo más impactante ocurrió al final del concierto, cuando la banda se despidió. Todo parecía estar en paz y los asistentes que habían disfrutado del concierto se levantaban para dirigirse a las salidas del estadio e irse a sus hogares, un grupo comenzó a gritar en contra de Gerard Piqué y su actual novia. Fue en ese momento cuando se notó que no había ni un poco por no decir casi nulo, el apoyo hacia el catalán y su novia, dejando claro que la mayoría apoyaba notablemente a Shakira. Según menciona un usuario en redes sociales, exigían respeto hacia la cantante y sus hijos, además reclamaban que ni Gerard Piqué ni Clara Chía se habían pronunciado a favor del tema acróstico interpretado por Milan y Sacha. Estos reclamos se han hecho evidentes en las redes sociales, dirigidos hacia el exfutbolista y su novia. Pues absolutamente nadie entiende cómo un padre puede ignorar los logros y éxitos de sus propios hijos, especialmente cuando su primera canción logró posicionarse entre los primeros puestos de las listas musicales a nivel mundial. Por esta razón fue que Piqué y su noviecita fueron expulsados a gritos del concierto de Coldplay, resaltando que no hubo violencia ni agresividad, sino simplemente reclamos y peticiones de justicia para Shakira. Como era de esperar, tanto Gerard Piqué como Clara intentaron de aplicar la ley del hielo a todo lo que estaba sucediendo y hacer oídos sordos a los reclamos. Salieron rápidamente del estadio para evitar continuar siendo abucheados por aquellos que apoyan a Shakira y a sus pequeños. Después de las impactantes imágenes de Gerard Piqué llegando a Estados Unidos junto a sus hijos Milán y Sacha en el aeropuerto internacional de Miami, se ha generado una gran conmoción en todo el mundo. Estas imágenes han conmovido a todos, ya que muestran claramente a los niños angustiados y afectados por la situación mediática en la que se encuentran, lo cual resulta descorazonador en todos los aspectos. Se esperaba que Shakira, la madre de los niños, fuera quien los recogiera en Barcelona, pero se produjo un cambio de planes y Piqué decidió llevarlos personalmente a Estados Unidos. Esta decisión generó un gran revuelo mediático, con numerosos periodistas y paparazzi rodeando a la familia en el aeropuerto. Es especialmente preocupante la forma en que los niños están lidiando con esta situación, y es realmente sorprendente que en medio de todo esto, un periodista se atreva a hacer preguntas sobre la boda de Gerard Piqué con Clara Chía y sobre la relación entre Hamilton y Shakira. Estas preguntas resultan inapropiadas y más aún al ver la reacción de Milán, el hijo mayor, cuya cara refleja claramente lo difícil que ha sido su llegada a Estados Unidos. A pesar de su corta edad, los niños han tenido que lidiar con el divorcio de sus padres y ahora se encuentran en medio de una intensa atención mediática. Es una situación realmente desgarradora ver a los niños sufriendo de esta manera, además es importante que se respete la privacidad de los menores y que se tomen medidas para proteger su bienestar emocional en medio de toda esta atención mediática. Por otro lado, las primeras imágenes de los niños con Shakira parecían transmitir felicidad y distracción mientras disfrutaban en un parque público y jugaban baloncesto. Sin embargo, detrás de esa aparente alegría se esconde una cruda realidad. Desde la llegada de Gerard Piqué y todo el revuelo mediático de los últimos días, y temerosa de que la situación se salga de control nuevamente y preocupada por todo lo que ha generado el interés mediático en torno a la boda con Clara Chia. Debido a esto se ha observado en Milán una expresión de miedo y preocupación, y esta situación ha llevado a Shakira a tomar medidas y recurrir a algo que no habíamos visto antes en su estadía en Estados Unidos, y es de contratar guardaespaldas y personal de seguridad para garantizar la tranquilidad y privacidad de sus hijos. No obstante Shakira solía llevar a sus pequeños a diferentes lugares, como conciertos y partidos de baloncesto, acompañados normalmente por su tío Tonino. Sin embargo, en las últimas imágenes, se ha notado la presencia de al menos uno o dos guardaespaldas, lo cual ha generado muchos comentarios en las redes sociales. Es ciertamente lamentable que a pesar de los esfuerzos por proteger a Milán y Sacha, la presencia abrumadora de los medios de comunicación y los paparazzi continúe siendo un problema. Shakira ha enfrentado situaciones similares en el pasado en España, donde tuvo que tomar acciones legales contra un paparazzi debido al acoso sufrido. Ahora, en Estados Unidos, se ha visto obligada a tomar medidas adicionales para evitar que la situación se repita y garantizar que sus hijos puedan disfrutar de una vida tranquila y feliz. Recuerda, que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.